¡Hola, Lenita! ¿Cómo estás? Hola, doctor. Buen día. Buen día. Señora, ¿ha notado usted que su cabello se queda por todas partes? ¿En el peine, en la ducha, en la almohada? Cuidado, que usted podría estar siendo víctima de calvicie, ¿sí? Así como lo oye. Ahora conocerá cómo derrotar este tremendo problema. ¿Qué le parece? Vamos a verlo. ¿Quién es nuestra asistente, Elena, por favor? Número 49. ¿Quién está el número 49? Bienvenida. A ver. ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te vas? Te dejo en buenas manos. Muchísimas gracias, Lenita. Muy amable. ¿Cuál es tu nombre? Ruth Cantamonier. Ruth, ¿cómo estás? Para explicarte un poquito qué cosa es la caída del cabello, lo que tenemos es una animación. Acompáñame un segundo, por favor, acá. Y la vamos a ver nosotros. Listo. Tenemos una mujer prácticamente como de tu edad. Así que le decimos a nuestro señor director que nos acompañe. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué va pasando acá? Nos metemos microscópicamente a ver parte de esta piel y acá vamos a tener un pelito que tiene un folículo piloso especial. ¿Qué pasa? El cabello se sale, pero además lo que está sufriendo también es el folículo que lo alimenta. El pelo es tejido muerto, pero el folículo completamente vivo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede. Nos quedamos con áreas que no tienen cabello. Eso es, eso es. Básicamente, ahora vamos a ver dos formas en las que puede producirse la calvicie. ¿Vamos por acá, Ruth? A ver, estamos ahí bien. Eso, miren. A ver, señora, si a usted se le cae el pelo y nota que hay áreas en su cabeza que han ido perdiendo cabello, lo que va sucediendo es esto. Sacamos, por ejemplo, un cabello y demora en crecer. Y vamos, ayúdame un poquito. A ver, con esto de acá. Esto. Y vamos sacando. Ajá. Y listo, miren usted. Ahí está. Y queda ahí. Esto se produce, se cae el cabello y después demora mucho en crecer el siguiente folículo piloso. Básicamente, eso es lo que pasa. Un área, una localización en la cual se produce una calvicie. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a ver otra forma en que se puede producir la calvicie y la tenemos por acá. Adelante, vamos a ver. Vamos a por acá, Ruth. Y tenemos esto, por ejemplo. Ayúdame con este y este. Eso. Ajá. Entonces, se cae el cabello de una manera diferente. Entonces, vamos a ir viendo cómo hay áreas específicas cubiertas de pelo, pero también quedan áreas de calvicie. Se cae más de lo que crece. Ese es el verdadero problema. Y claro, acá puede haber un tema que esto es lo que nosotros podríamos encontrar, ya sea en la ducha, ya sea en la almohada, de repente en el peine. Mire usted. Así lo vamos a hacer. Pero también hay formas de solucionar el tema. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Adelante, señor director. Adelante, señor director. ¿Quién es, Ruth? Yo. ¿Esa es tu foto? Sí. Se me empezó a caer el cabello en porciones, ¿no? En muyocones así. Cuando me estaba en la ducha, cuando me peinaba, cuando me estaba en el... durmiendo. A veces cuando yo me levantaba en la almohada y veía un montón de cabellos. Dios mío, que yo me preocupaba. Y me sentía horrible. Pero felizmente solicitaste ayuda. Y vamos a darle la bienvenida a quien tiene la solución. Adelante, por favor, nuestro buen amigo, el doctor Augusto Cáceres. Espérenme intervista de cabello en la piel. ¿Cómo le va? A lo mejor. ¿Cómo estás? Ya conoces a Ruth. Claro, por supuesto. ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte. Augusto, cuéntanos un poquito qué pasó con Ruth. En el siguiente blog que descubra, junto a nuestra asistente del día, cómo evitar y tratar la calvicie. Este aparato se llama alta frecuencia. Lo que hace es producir ozono. No se mueva. ¿Qué pasó con Ruth? Mira, Ruth vino a nosotros ya teniendo unos cuatro a cinco meses de problemas de caída de cabello. Había hecho algunos tratamientos que habían sido infructuosos. Entonces, nosotros analizamos y vimos que efectivamente su caída de cabello era importante. La escala de Ludwig es la escala de la caída de cabello para las damas. Los varones tienen la suya, las damas tienen la escala de Ludwig. La grado uno es muy suave, digamos, como esta de acá. Es la grado uno. La grado dos es una intermedia. A la mujer no se le cae el cabello como al hombre, que es de las entradas y del vértice. Si no, a la mujer se le va cayendo de forma difusa. Entonces, se va quedando con pelucitas. Se ralea. Así es, se ralea. Entonces, el grado dos es una raleada más intensa y el grado tres es una raleada muy intensa, que es lo que tenía Ruth cuando llegó a nosotros. La calvicie tiene solución. Ah, sí, claro. La calvicie tiene solución. Vamos a mirar. Acompáñanos, Ruth, por acá. ¿Qué pasa? 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 ¿Bien? ¿Cómo está? A ver, cuéntame un poquito qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a utilizar uno de los aparatos que utilizamos con Ruth. Este aparato se llama alta frecuencia. ¿Qué hace este aparato? Este aparato lo que hace es producir ozono. El ozono es como el aire, pero con una molécula más, o tres. Entonces, ¿qué hace el ozono? El ozono produce vasodilatación, aumenta la dilatación de los vasos. Exactamente, el flujo vascular. También, ¿qué hace? Produce desinflamación, desinflama el cuero cabelludo. Y también lo que hace es estimula en algo los factores de crecimiento. Pero también utilizamos un láser. El láser hace lo mismo, pero en forma diferente. Estimula la multiplicación de los fibroblastos, que eso es muy importante. Que son las células que en realidad, las células que comienzan recién a crecer. Exactamente, pero además con ellas utilizamos infiltraciones con plasma rico en plaquetas. Eso está muy de moda, Augusto, en este momento. Y además, no solamente se utiliza para estas cosas, incluso para regenerar cartílago cuando uno lo vea de la rodilla. O sea, imagínense. Exactamente. ¿Por qué? ¿Cómo así funciona? O sea, el plasma rico en plaquetas es lo que nosotros llamamos terapia celular regenerativa. En ese plano está el plasma rico en plaquetas y está el implante de células madre. Me parece que lo tenemos acá, ¿no es cierto? Sí, claro que sí, por supuesto. Vamos a ver. Estas son algunas terapias alternativas a esto, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces... Explícanos cuáles son las terapias, por favor. Esta de acá. Entonces, esta es una pipeta que tiene una sustancia especial para depositar la sangre. Y se pone en una máquina que se llama centrífuga. Centrífuga. Se mueve eso. Y para los elementos sólidos del líquido. Exactamente. Entonces, ¿qué cosa hace ese proceso? Hace que las plaquetas, que son unas sustancias que contienen un innúmero cantidad de elementos, pero contienen uno que es muy importante, que es el factor de crecimiento capilar. Entonces, eso es lo que nosotros le aplicamos ahí. Y eso se aplica con inyecciones. Eso se aplica con inyecciones. Eso le aplicamos ahí. Hay que buscar de todas maneras un diagnóstico y eso es importantísimo. No todas las caídas del cabello son por la misma causa y eso es lo que quisiéramos saber. De todas maneras se requiere una evaluación por un médico dermatólogo o por especialistas como ustedes que están dedicados a esto. Entonces, no hay que dejar de pasar tres cosas que yo creo que es muy importante que queden claros para los pacientes. Es, primero, que no se asusten porque se les cae el cabello, porque a todos se nos caen cabellos. De acuerdo. Número dos, es que deben de utilizar el champú que es adecuado para su tipo de cabello. Ese champú para tipo de cabello debe de ser el que es o para cabello seco, graso o normal. Y por último, que coman muchas proteínas porque el cabello está hecho en base a proteínas. Ajá. Tenemos tres cosas y eso va a ser motivo seguramente para hablar de eso en otro programa. ¿Te parece gusto? Por supuesto. Por supuesto. San Correano, el invitado de Jaira, muchísimas gracias. Ruth, señores, amigos, nosotros regresamos enseguida. Muchas gracias. Me gusta hacer gracias. Gracias. Buenas. Buenas. Gracias. Gracias. Gracias.